¡Aplausos! La historia no hay nadie que cuente de princesas con dementes Ella es todo lo que un hombre espera Yo soy un error por donde quiera Ella es bella flor de primavera y yo una burta enredadera Pero el corazón no entiende Cuando la pasión lo asalta Y logra de la nada lo imposible realizar Nadia contra corriente y aposté por nada Una cruz en el puente es una jugada Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad Soñé tocar el cielo sin tener las alas Y dudas en el vuelo tras su piel lograda Y ahora que te tengo cada madrugada Sé que no hay reglas para amar Alguien mejor corazón no miente Cuando es de verdad lo que se siente Si el amor ataca de repente No se piensa con la mente Las apuestas van de vencatero En la noche me robe un lucero Es la historia de un amor sincero Ella me ama y yo la quiero Porque el corazón no entiende Cuando la pasión lo asalta Y logra de la nada lo imposible realizar Nadia contra corriente y aposté por nada Una cruz en el puente es solo una jugada Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad Soñé tocar el cielo sin tener las alas Y dudas en el vuelo tras su piel lograda Y ahora que te tengo cada madrugada Sé que no hay reglas para amar Una cruz en el puente es solo una jugada Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad Cuidas en el vuelo tras su piel lograda Y ahora que te tengo cada madrugada Sé que no hay reglas para amar Ahí está el más grande David Bustamante Tranquilidad Tranquilidad porque podremos disfrutar con él Otro ratito aquí en Los Siete Magníficos Pero es que ahora tenemos Ahora os lo mando por ahí Ahora os lo mando por ahí pero con las manitas quietas Vamos rápidamente a conectar con Vicenta Nos conocimos y compartí contigo Pedacitos de mí Recorrí todo tu cuerpo Te besé toda la noche Y el día siguiente me tomabas Como uno más Tremí contigo Y amanecimos En aquella habitación Fuimos dos ilusionados Como locos nos amamos Pero solo por una noche aceptaron No debió pasar Vimos alas al placer de nuestro corazón Todavía quedan vueltas Sin testigos las estrellas Siempre queda algo Entre nosotros dos No debió pasar Hicimos ni una noche Una eternidad Pero el tiempo nos perdona Y el olvido nos ahoga Deja que pase el tiempo Así será mejor Para los dedos Ahora te veo De cuando en cuando No me he olvidado de ti Sigue sin comprometerte Sino envidia a lo que sientes Por temor a sentir daño No te entregas a este amor No debió pasar Y usadas al placer En nuestro corazón Todavía quedan vueltas Sin testigos las estrellas Siempre queda algo Entre nosotros dos No debió pasar Hicimos ni una noche Y una eternidad Pero el tiempo nos perdona Y el olvido nos ahoga Deja que pase el tiempo Así será mejor Hoy No hay de los dos No hay de los dos Corazón Todavía quedan vueltas Sin testigos las estrellas Si aún te queda algo No hay de los dos No hay de los dos No hay de los dos No debió pasar Hicimos ni una noche Y una eternidad Pero el tiempo nos perdona Y el olvido nos ahoga Y aunque pase el tiempo Así será mejor Para los dos Para los dos David Bustamante Bustamante Me lo tienes que firmar Me lo tienes que firmar O sea de verdad Esto lo tengo que llevar yo A mi casa firmado Además quiero pedirte dos favores Quiero que me lo firmes Y que te quedes ahí Un momentito sentado Porque me tienes que hacer un favor En nada En cinco minutitos Está hecho Pues venga Siéntate ahí Y ahora nos haces un favor David Estará en un momentito Con nosotros otra vez Porque ahora Te vaya muy lejos Porque te voy a necesitar ¡Adiós!